¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Soy la abogada Lourdes Montiagudo. Y yo soy Anayacin Vázquez, presidente de Asociados de México. Permítanos hacer una evaluación gratis de su caso para ver cómo le podemos ayudar. Por favor marque al 773-847-6465. Y no le tenga miedo a Trump. Las leyes pueden estar de su lado. El expresidente de México, Vicente Fox, afirmó que ojalá que sus comentarios hagan a Donald Trump ir al baño más seguido. Bendito sea Dios y ojalá lo hagan ir al baño más seguido y a vaciar el cerebro podrido que tiene. Indicó ante las versiones de que sus mensajes en Twitter y comentarios irritan a Donald Trump. En entrevista de radio señaló que la postura del gobierno de México ante Donald Trump es correcta. Están domando a la bestia. Yo creo que el país está jugando bien. Es el clásico, el bueno, el malo y el feo. El bueno tendrá que ser el gobierno que tiene que mantener cierta cordura, el gobierno de México. Tratar por las buenas ante un necio de convencerlo, llevarlo hacia nuestros intereses y a favorecer a México. En ese sentido creo que la postura es correcta. Creo que están domando a la bestia, dijo Vicente Fox. Añadió el feo. Aquí está tu servilleta tratando de hacerle al feo. Porque de alguna manera los paisanos allá sobre todo necesitan mensajes de apoyo, mensajes de que alguien está con ellos. Así mismo consideró que si se estuviera frente a una persona normal, racional y consciente, pudiera jugarse un papel muy sencillo de diálogo y búsqueda de acuerdos. Pero este tipejo, refiriéndose a Donald Trump, no entiende nada de nada, se monta en su macho, atropella a medio mundo. Y aseguró que Trump es un dictador, pues para en seco a los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!